¿Qué es eso? Bueno, 2020 ha sido un año de grandes retos para todos nosotros, por supuesto para Tecnalia y por supuesto para toda la plantilla a la que quiero agradecer y mandar un afectuoso y cariñoso abrazo desde aquí para todos aquellos que hayamos sufrido en el ámbito personal o en nuestros círculos cercanos la pandemia, este maldito virus. El año 2020 ha sido un año lleno de retos y mi agradecimiento especial no solo a la plantilla de Tecnalia que ha hecho posible en un año tan complicado cumplir con los ambiciosos objetivos del plan de gestión, sino también, como no, en segundo lugar a las empresas que han hecho posible con su confianza nuevamente depositada en Tecnalia y su apuesta por la innovación y por la investigación y el desarrollo. Acabamos ciclo estratégico este año 2020 y nos orientamos ya hacia el siguiente habiendo, creo, cumplido con lo que era la misión de Tecnalia que no era otra que transformar tecnología en PIB. Estoy convencido de que el próximo ciclo estratégico que ya estamos preparando va a seguir demostrando que Tecnalia es un agente muy importante para la transformación de la sociedad, cuyo impacto ya se ha notado en este año 2020 de forma notable, tanto en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y, por supuesto, en lo tecnológico, como no puede ser de otra manera. Gracias a todos.